así que si me han preguntado muchas veces acerca del falcon y voy a hacer una actualización un poco accesible las armas son viejas y he combinado armas porque a mí me gusta gente luchar de corta distancia en mi estilo le coloqué dos criogénicas y una redimer le podría cambiar la redimer si las criogénicas le quedan muy bien por el sistema de recarga ya lo vas a ver cómo lo uso le coloque nuclear amplifier reparación amplificada y las están si nuclear más daño reparación amplificada se activa a medida que yo recibo daño y me ayuda a sanar mejor y las están me protege de cualquier insano por allí que se me pegue y me vuelva nada así aparte le coloque también esta unidad de reparación me gustó más que la otra que la nueva y lo único digamos que premium nuevo 2023 es el drone es un drone que está enfocado la defensa si hago una kill me va aumentando la velocidad también recuperó vida así que este drone cae muy bien con un robot viejo que necesita un empujón tipo defensa tricks y hope sin duda alguna este piloto no tiene un buen un buen este robot no tiene un buen piloto así que este piloto le queda muy bien qué habilidades mira lo que le coloque y tú puedes ver si la única que si te recomiendo sí porque si es la que se llama experto en explosivos para que la glacia funcione mucho mejor porque hay demasiados escudos de energía el otro caso fue igualito lo que cambien fueron las armas fíjate le coloque dos escopetas y en el piloto mira las habilidades que le coloque no le puse ojo no le puse la habilidad está ya trabaja mostrar qué tirador de élite que aumenta la concentración de disparo de la gloria y si no lo vi necesario porque no la estoy usando todo el tiempo dicho esto no se te olvide dale like si te gusta esta clase de contenido y vamos a analizar si esto es ya lo probé te doy un feedback cuando juego en vivo estoy viendo si funciona o no juego varias veces y tú sacas también conclusiones ahora el falcón el falcón lleva muchísimo tiempo en el juego si no me equivoco fue el primer tanque que tuvo la habilidad tradicionalista todo el mundo se quedó agua una vaina psicópata este tanque en su momento todo el mundo lo utilizaba con tradicionalistas y ahora tú me digas pero pinceladas porque lo están usando tú sin tradicionalista ok te voy a ser sincero hoy en día el juego tiene armas que simplemente ignoran los puntos de defensa o le hacen más daño a los tanques a los que tienen resistencia entonces me enfoque en un falcón que fuese divertido que fuese ojo que se defendiese contra la meta y fuese bastante competitivo no es competitivo a nivel de clan creo que entiendan eso pero si es competitivo a nivel de que vas a hacer unas cuantas kills un daño significativo le coloque el drone el nuevo porque estoy jugando de noche y me gusta como que tener también tú sabes es el lado 2023 las armas y son viejas la redimer es la única que te puedo decir que eliminaría de este robot quizás otra arma funcione mejor si fíjate que acá aquí disparé todo lo que pude pero bueno eso es una pelota de ésta que están como embrujadas y fíjate que la redime no me gusta porque de noche es que de noche es una vaina psicópata o sea el lag a veces la lag a veces no da la lag pero en la que hace de noche es significativamente fastidioso si lado positivo fíjate utilizo la habilidad y cuando vuelvo a utilizar la habilidad ya todas las criogénicas están cargadas ese es el lado positivo de esta combinación que a mí me ha gustado hace un daño muy bueno fíjate aquí a los tanques hitos hace un daño muy pero muy bueno pero no va a ser un daño o que vas a destruir a la meta así súper fácil si tienes que entender que la meta siempre va a tener ventaja en el juego y esta clase de combinaciones simplemente te dan esa posibilidad de que si sabes utilizarlo darle un golpe a la meta pero no te puedes donar el lado que tienes que devolver el juego y mirar otra vez el lado que más me gustó es que esta combinación con criogénica activa muchas veces la nave de soporte y eso en que ayuda yo estoy usando yo tengo dos cuentas en campeón si esta que no es la mía y la otra que si es la mía si en una uso paladín porque es la que tengo y en la otra uso no online porque es la que tengo entonces yo me enfoco mucho en darle más durabilidad a los tanques que puedo sí y en este caso me ha gustado demasiado esta combinación yo diría que es muy divertida es eficiente pero no llega a ser súper competitiva así no es que vas a hacer un daño demencial fíjate como ese man se fue yo intenté saltar pero que tiene una velocidad insana lo que se tenía las los los arpones nuevos y aquí mete de transporte si tienen los arpones nuevos pero fíjate que se fue no ya ya vas a ver ahorita cuando vuelva a aparecer sí ok del 1 al 10 yo le daría si lo puedes tener en día campeón yo le daría una calificación alta si está bien nivelado yo lo recomiendo hoy hoy por hoy a nadie que esté en día campeón con robots menores al mk2 si tampoco armas ya liga experto debería ser al menos mk1 12 o mk21 porque los enemigos están haciendo mucho 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 daño ya no es como antes que los metalovers tenía muchísima ventaja porque los drones no tienen por si no no tienen escudos entonces es mucho más fácil que apareció otra vez el man ahí por eso te dije yo que fíjate que se fue pero el destino nos volvió a unir y con ayuda del equipo obviamente le pudimos hacer daño suficiente y alguien se llevó ese kill si esta partida estuvo muy buena porque fíjate salió meta salió gente fuerte y al final pudimos utilizar bastante bien a esta a este amigo si fíjate las veces que ha accionado la nave de soporte yo me quedé sorprendido eso es lo que más me gustó de esta combinación con criogénicas entonces utilizo las criogénicas hago daño y luego las tengo atrás y vuelvo a tener puntos de defensa acuérdate que el falcon es así cuando está caminando normal con las dos armas sateas tiene puntos de defensa o resistencia cuando activa las tres armas las pierdes y y puedes hacer más más daño pero te también te pueden matar muy fácil vamos a ver aquí a los a los enemigos el hangar de los enemigos que es sumamente importante como te digo gente pesadita que estaba allí en campeón de noche creo que fue hace como dos noches tres noches que estoy en play si y bueno de verdad que estuvo bastante bastante bien porque yo también soy full en el cartón así era como que él fue full y yo estaba full fulleteado pero bueno yo jugué con el falcon solamente déjame en los comentarios qué tal te parece esta combinación te atreverías sí o no a usarla en ligas altas se les queda gente nos vemos en un próximo episodio bye bye